Buenos días a todos. Nosotros somos residentes de segundo año del Hospital Pirovano. Mi nombre es Federico García, mi compañera es Narela Bassi, y hoy les venimos a presentar la resistencia a hormonas tiroides. Como introducción queríamos contarles por qué elegimos esta patología, y la verdad es que no es porque sea una patología grave. De hecho, la mayoría de los pacientes probablemente no tengan ninguna complicación grave por tener esta condición. Lo interesante acá es que presenta una alta tasa de diagnóstico erróneo. Y esto es porque se dice que se presenta ante el médico con todas sus características, formando un cóctel que van a llevar a estos diagnósticos iniciales erróneos. La mayoría de los pacientes que son diagnosticados por resistencia a hormonas tiroides, previamente ya han tenido un diagnóstico de patología tiroidea incorrecto. Y esto, por supuesto, los ha llevado a un tratamiento innecesario que probablemente haya empeorado la condición de este paciente. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Cuáles son los ingredientes de este cóctel? El principal es la presentación clínica que tienen. Es tan heterogénea que muchos pacientes se van a presentar hasta sin sintomatología alguna, como una clínica eutiroida. Pueden algunos presentar signos y síntomas hipertiroidios y hasta se pueden presentar con una clínica hipotiroida. Por lo tanto, el médico desde la clínica no va a poder ni siquiera sospechar de una resistencia a hormonas tiroides. Punto para el laboratorio, porque el perfil tiroideo que presentan es muy característico, si bien puede ser mal interpretado. Las hormonas tiroides elevadas en conjunto con una TCH no suprimida. Esto quiere decir que la TCH va a estar aumentada o dentro del rango de la normalidad. Si bien pueden estar algunos en el rango de la normalidad, estas concentraciones son elevadas para estos pacientes porque consideremos que deberían estar disminuidas por este nivel de hormonas tiroides. Por lo tanto, podemos decir que ese nivel normal es anormalmente anormal, como para tenerlo en cuenta. Estas dos características van a ser que, por supuesto, la resistencia a hormonas tiroides se solape con otras patologías tiroides. Y si tenemos en cuenta que probablemente acá todos conocemos a alguien que, a más de una persona que toma legotiroxina todas las mañanas, la frecuencia de estas otras patologías tiroides con las que se solapa es altísima. Y mucho más si consideramos la baja frecuencia que tiene la resistencia a hormonas tiroides. Esto claramente va a cegar la visión del médico y el enfoque que tenga el médico para evaluar a este paciente. Y esto se agrava aún más y se termina de completar este cóctel con el último ingrediente que es que la mayoría de las tiroideopatías son evaluadas por médicos que no son especialistas. Esto va a llevar a que sea más probable que haya una mala lectura de este perfil tiroides que es el único que nos está avisando que hay algo que no se condice y va a llevar a estos diagnósticos iniciales erróneos. Estos médicos no especialistas, ya sea médicos clínicos o médicos de medicina familiar, en una salita, lo que sea, es muy probable que pase esto y esto termina de cerrar todo este ciclo. Ahora bien, ustedes podrán decir que este médico no especialista podría derivar a este paciente o hacer una interconsulta con endocrinología. Para eso hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es todos los centros de atención médica en los cuales no se encuentra, no hay un servicio de endocrinología especializado. Y la segunda es que si consideramos lugares donde sí hay un servicio de endocrinología, pensemos que un médico no especialista en un tema va a usar esta herramienta cuando se presenta un paciente que tenga una clínica complicada, que sea difícil de evaluar o que le lleve a pensar que necesita de la opinión de un especialista. Como dijimos, esta patología no es grave, por lo tanto estos pacientes no se presentan de esa manera. Tienen una clínica leve o, como habíamos dicho, algunos son hasta asintomáticos, por lo tanto no son candidatos para que un médico no especialista haga una interconsulta con endocrinología. Esto termina de cerrar todo y explica muchísimo este diagnóstico inicial erróneo que tienen estos pacientes. En las historias clínicas de estos pacientes se encuentran, la mayoría de las veces, indicaciones terapéuticas erróneas por un diagnóstico erróneo. Y estos tratamientos innecesarios van desde la administración de inhibidores de hormonas tiroidas, administración de diodo radioactivo para ocasionar la avalación de la glándula, o hasta hay pacientes, hay casos reportados en los que se le han practicado una tiroidioctomía en un quirófano. Y vamos a ver que esto es gravísimo porque el tratamiento que merecen estos pacientes muy lejos está de un quirófano. Por lo tanto queremos recalcar que este perfil tiroidio va a hacer que el rol de bioquímicos sea importantísimo. Por eso los objetivos que planteamos para este Ateneo fueron poder adentrarnos en esta patología, profundizar en la resistencia a hormonas tiroidas para poder brindar las herramientas que necesitamos como bioquímicos para poder colaborar desde el laboratorio en el diagnóstico de esta entidad. Y tener en cuenta que si bien estamos colaborando en el diagnóstico de una persona, atrás de esa persona hay una población que es su familia donde la frecuencia de esta patología ya deja de ser muy baja. ¿Está bien? Los temas a desarrollar entonces para este Ateneo van a ser primero una breve introducción al eje tiroidio para entrar en tema. Después vamos a definir y clasificar la resistencia a hormonas tiroidas. Vamos a ver que dentro de esta clasificación la más común es cuando se encuentra alterado un tipo de receptor de las hormonas tiroidas. Por eso antes vamos a ver cómo funciona, cómo es el mecanismo de acción de un receptor cuando se encuentra normal, en su normalidad, para después ver qué pasa cuando uno de estos se encuentra alterado, cómo explicamos esta diversa clínica con la que se pueden presentar estos pacientes. Vamos a ver qué tratamiento sí merecen estos pacientes y ver, enfocar en el diagnóstico que es donde podemos aportar nuestro lenito de arena desde el laboratorio nosotros. Y por último vamos a ver un caso clínico que se presentó en nuestro hospital para poder ejemplificar cómo se puede presentar un paciente y lo difícil que puede llegar a ser evaluarlo. Los dejo con Nare que va a empezar con esta. Hola a todos. Entonces como dijo Fede, lo primero que vamos a hacer es un muy breve repaso del eje tiroidio. Como todos ya sabemos, el eje tiroidio está compuesto por hipotálamo, hipófisis y tiroides. El hipotálamo va a sintetizar y liberar TRH que va a impactar sobre la glándula hipófisis estimulando la síntesis y liberación de TCH y esa TCH va a actuar sobre la glándula tiroides estimulando la síntesis de las hormonas tiroidas T3 y T4. Recordemos que la T3 es la que es considerada la hormona biológicamente activa, mientras que la T4 se conoce como un reservorio de hormona tiroida. Estas hormonas, por un lado, lo que van a ejercer es un feedback negativo, tanto sobre hipófisis y sobre hipotálamo, de manera tal de inhibir la síntesis de más hormona tiroida y lograr así regular el eje. Y por otro lado, van a llegar a los diferentes tejidos donde van a ejercer su función. Las hormonas tiroidas actúan sobre prácticamente todos los órganos y tienen un montón de funciones descriptas, dentro de las cuales podemos mencionar la implicancia que tienen en el desarrollo fetal, desarrollo del sistema nervioso, de músculo esquelético, acciones a nivel cardíaco, pulmonar, acciones a nivel gastrointestinal y a nivel del esqueleto. Básicamente están implicadas en todo lo que sea el metabolismo, el desarrollo y el crecimiento. Ahora bien, nosotros estamos más o menos familiarizados con alteraciones que puedan ocurrir en el eje, ya sea a nivel de tiroides como también a nivel de hipófisis o de hipotálamo. Pero la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿qué es lo que ocurre cuando la alteración se da a nivel de los tejidos? En ese caso, vamos a estar frente a una resistencia a hormonas tiroidas, que la podemos definir como todos los defectos que van a interferir con la función de las hormonas tiroidas, que son químicamente normales y se secretan en cantidades normales. O, dicho de otra manera, las hormonas tiroidas quieren ejercer su acción sobre los tejidos y por algún motivo, por alguna alteración, no lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo se clasifica la resistencia a hormonas tiroidas? La clasificación va a estar dada por a qué nivel del mecanismo de acción de las hormonas tiroidas se encuentra la alteración. Es así que tenemos la resistencia de tipo clásica, donde la alteración se da principalmente a nivel del receptor de hormonas tiroidas. Y acá podemos encontrar resistencia por alteraciones en el receptor de tipo alfa, de tipo beta, o una entidad que se conoce como non-RT, donde la alteración se da a nivel del receptor, pero no se encuentra la mutación a nivel del gen que lo codifica. También podemos tener resistencia por defectos en el metabolismo, donde acá lo que van a estar afectadas son principalmente las de ionidasa, que van a convertir la T4 en T3. Y también podemos tener defectos en el transporte celular de membrana, porque como vamos a ver más adelante, las hormonas tiroidas para ingresar a la célula lo hacen mediante diferentes transportadores, que si están alterados nos podrían dar lugar a una resistencia. De todas estas, la más común, la que se presenta en la mayoría de los pacientes y la que está más estudiada, es la resistencia por alteraciones en el receptor de tipo beta. Y es a la que nos vamos a referir en este Ateneo. Las demás se han descripto muy recientemente. Lo primero que tenemos que hacer antes de meternos en el tema de la resistencia es entender cómo es un receptor de hormonas tiroidas y cómo es que actúan. Los receptores de hormonas tiroidas pertenecen a una superfamilia de distintos receptores donde se encuentran el receptor de hormonas estiroideas, de vitamina D, de ácido retinoico y un montón más. Básicamente, en cuanto a su estructura, presentan tres dominios. Tenemos un dominio N-terminal, un dominio central, que se conoce como dominio de unión al ADN, y un dominio carboxilo-terminal, que es el dominio de unión aliando. Es el dominio que va a unir T3. Ahora bien, estos receptores se van a unir al ADN porque van a reconocer secuencias específicas en los genes que se denominan elementos de respuesta a hormonas tiroidas. Bien, respecto a los tipos de receptores, que algo ya estuvimos mencionando anteriormente, básicamente tenemos dos. Los receptores de tipo alfa, que son codificados por el gente HRA, ubicado en el cromosoma 17. Este tipo de receptor presenta, como vemos acá, dos isoformas, que se van a generar por mecanismos de splicing alternativo. De esas dos isoformas, solo la isoforma alfa-1 es la que va a tener actividad biológica, porque es la única que tiene capacidad de unir T3. Por otro lado, tenemos los receptores que nos competen en este Ateneo, que son los de tipo beta, codificados por el gente HRB, que está localizado en el cromosoma 3. De la misma manera que los receptores alfa, los receptores beta también presentan dos isoformas, beta-1 y beta-2, ambas que se generan por mecanismos de transcripción alterna. Y como vemos, ambas tienen capacidad de unir T3, con lo cual van a tener las dos actividad biológica. Lo más importante que tenemos que saber sobre estos receptores es que no se distribuyen homogéneamente en todo el organismo. Es así que los receptores de tipo alfa, la isoforma alfa-1 más específicamente, los vamos a encontrar en músculo esquelético, cardíaco y sistema nervioso central. Mientras que las isoformas del receptor beta, vamos a encontrar la beta-1 en hígado, en riñón y en cerebro. Y la isoforma beta-2 la vamos a encontrar en hipófisis, en retina y en cóclea. Es importante que recordemos esta localización porque después, más adelante, nos va a ayudar a interpretar o entender si los pacientes presentan alteraciones clínicas, a qué se deben. Entonces, ahora que ya sabemos cómo están compuestos los receptores y dónde están ubicados, vamos a ver cómo es que actúan las hormonas tiroides cuando los receptores son normales. Básicamente, a modo súper resumido, las hormonas tiroides van a ingresar a la célula por estos transportadores que yo les comentaba, dentro de los cuales uno de los más descriptos y estudiados es el MCT8. Y una vez dentro de la célula, en este caso está esquematizada la T3, pero también si ingresa a T4, será metabolizada a T3 y esa T3 se va a dirigir al núcleo donde se va a encontrar y se va a unir a su receptor. Como vemos acá, los receptores de hormonas tiroides están constitutivamente unidos al ADN, formando heterodímeros con otros receptores como el receptor retinoide X. Y al unir T3 van a estimular la transcripción de diferentes genes blancos. Vamos a ver ahora cómo es que estimulan esa transcripción. Cuando el receptor no une hormona tiroides, como tenemos esquematizado acá, la transcripción va a estar inhibida. Eso es porque este heterodímero va a reclutar moléculas correpresoras y esas moléculas correpresoras van a estimular a histonas de acetilasas que lo que van a hacer es compactar la cromatina e impedir que se una la RNA polimerasa y todo el complejo transcripcional. Con lo cual, la transcripción va a estar inhibida. Ahora bien, cuando el receptor une hormona tiroides, como tenemos esquematizado acá, lo que va a ocurrir es un cambio conformacional que va a hacer que estas moléculas correpresoras se liberen y se recluten moléculas coactivadoras. Esas moléculas coactivadoras lo que van a hacer es estimular a histonas acetilasasas de manera tal que la cromatina sea más laxa y se permita la unión de la RNA polimerasa y comience así la transcripción. Es decir que la transcripción va a estar regulada por mecanismos de tipo epigenético. Entonces, ahora que ya sabemos cómo funciona un receptor normal, vamos a ver qué es lo que pasa cuando el receptor está alterado. Y acá es donde pasamos a la resistencia a hormonas tiroides de tipo beta. Como dijo Fede, esta patología es muy poco frecuente, tiene una incidencia de 1 en 50.000 nacidos vivos y se prescinden distintamente según sexo y etnia. Fue descripta por primera vez por refetóficos laboradores en el año 67 y características importantes que tenemos que recordar es que es una patología genética que se hereda de manera autosómica dominante, que prácticamente en todos los pacientes es heterocigota y en un 90% de los casos es de tipo familiar. Y la principal alteración que presentamos en esta patología es una mutación en el gen THRB que codifica para el receptor beta. Las mutaciones se van a dar principalmente en el sitio de unión al ligando, que es el sitio que va a ligar la T3. Entonces, yendo un poco a la genética de la resistencia, acá tenemos esquematizado nuevamente el gen que codifica para el receptor. Más específicamente está esquematizado el dominio de unión al ligando y todas estas posiciones que están marcadas acá son zonas del gen que son las más propensas a presentar mutaciones, que se conocen como hotspots. El dominio de unión al ligando es codificado por los sexones 8, 9 y 10 principalmente. Y dentro de todas las mutaciones que podemos llegar a encontrar, las más descriptas y las que se presentan en la mayoría de los pacientes son sustituciones nucleotídicas que van a implicar un cambio de aminoácidos en la proteína final. Pero también se han descripto inserciones y de lesiones. Y hasta el momento se han descripto más de 160 mutaciones en más de 350 familias. Entonces, ahora vamos a pasar a la fisiopatología para entender qué es lo que ocurre en esta enfermedad. Dijimos que en la resistencia a hormonas tiroidas vamos a tener un receptor que está mutado. Mutado en el dominio de unión al ligando. Esto va a significar que cuando el receptor quiera unir T3, no lo va a poder hacer. La afinidad que tiene por la T3 está disminuida. Eso entonces que implica que el cambio conformacional al que yo les hablaba nunca va a ocurrir. Por lo cual, nunca se van a liberar estas moléculas correpresoras ni se van a reclutar las coactivadoras. De manera tal que la transcripción basalmente va a estar inhibida. Yendo aún más en detalle, como les dije, la patología es heterocigota. En prácticamente todos los casos. Eso significa que van a coexistir los receptores normales con los receptores mutados. Los receptores mutados conservan intacto su dominio de unión al ADN. Esto quiere decir que ambos, los normales y los mutados, van a competir por la unión al ADN en estos sitios que les dije, que son los elementos de respuesta a hormonas tiroidas. De esta competencia va a resultar que la actividad de los receptores normales esté disminuida. ¿Y eso por qué va a ocurrir? Bueno, ocurre porque los receptores mutados se van a unir al ADN y van a bloquear esa posición. Estos receptores recuerden que no tienen actividad biológica. Con lo cual, al bloquear esa posición, cuando los receptores normales quieran unirse, no lo van a poder hacer. Es por eso entonces que la actividad va a estar disminuida y no se va a estimular la transcripción génica. Entonces ahora, los dejo, este efecto, perdón, antes de seguir, lo conocemos como efecto dominante negativo. Es por eso que, como recuerdan, es una patología autosómica dominante y por eso con tener un solo alelo mutado, el paciente va a presentar esta patología. Entonces ahora sí, los dejo con Fede que les va a explicar la presentación clínica. Bueno, para explicar entonces la diversa clínica que tienen estos pacientes, se nos ocurrió graficar la relación que existen entre las hormonas tiroidas y los diversos receptores a nivel de todo el cuerpo. Tanto sea los receptores alfa como las dosis o formas del receptor beta. ¿Está bien? A concentraciones fisiológicas, estas hormonas tiroidas van a estimular, podríamos decir, equitativamente a estos receptores en un individuo normal. Y para explicar la relación que existe con la concentración de TSH, hay que saber que en hipotálamo y en hipófisis tenemos un receptor de tipo beta. Que cuando van a ser estimulados por estas hormonas tiroidas, van a ocasionar un efecto inhibitorio en la producción y secreción de TSH. Tanto sea a nivel directo en la hipófisis, inhibiendo la secreción de TSH, como a nivel indirecto en hipotálamo, inhibiendo la producción de TRH. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Dijimos que el receptor alfa se encuentra con una función normal y el problema está en el receptor beta, que tiene una función disminuida. Por lo tanto, a concentraciones fisiológicas, estos receptores beta no se van a encontrar estimulados. Y lo más importante va a ser a este nivel. ¿Por qué? Porque ya no van a ejercer ese nivel de inhibición en la TSH y esto va a hacer que la TSH aumente. Esta TSH en aumento, que quiere decir que, habíamos dicho todos los pacientes, cursan una TSH a niveles mayores de lo que se esperaría. Va a ocasionar que se hiperestimule la glándula tiroide, que aumente de tamaño y que, en coincidente, aumente también la concentración de hormonas tiroidas. ¿Esto hasta cuándo va a ocurrir? Hasta que esta concentración de hormonas tiroidas llegue a vencer esta resistencia del receptor beta. Y ahora sí pueda meterle un freno al aumento de TSH. Entonces, podemos decir que el eje tiroido se llega a una regulación en un set point mayor. Esto quiere decir que para llegar al equilibrio del eje tiroido, se requieren concentraciones mayores de hormonas tiroidas y mayores de TSH. Y este aumento de hormonas tiroidas va a impactar en el resto de los receptores. En los receptores alfa los va a tapar de hormonas y esto va a poder explicar los diversos signos y síntomas hipertiroidos que pueden llegar a presentar estos pacientes. Y en el resto de los receptores de tipo beta, lo que va a pasar es que se va a ejercer un efecto de compensación similar al que ocurre en este caso. Entonces, la clínica que presentan estos pacientes se va a deber a esta regulación a concentraciones mayores en cuanto a la TSH y a las hormonas tiroidas. Y la TSH va a producir una hiperestimulación de la glándula impactando en el receptor acoplado a proteína G de esta glándula. Y va a provocar el signo clínico más común en estos pacientes. Si no es el más común, porque habíamos dicho que tiene una clínica totalmente diversa, este signo se presenta en el 95% de los pacientes. En cuanto a las hormonas tiroidas, va a depender de un montón de factores que vamos a ver ahora para después terminar de completar este resumen. Las hormonas tiroidas van a ejercer en un equilibrio, van a ejercer sus acciones y van a depender de diversos factores. Como dijimos, el factor genético que está ocasionando este receptor mutado va a depender de eso, va a depender de factores epigenéticos. Como habíamos dicho, estos receptores actúan desacetilando y acetilando al ADN. Por lo tanto, los niveles epigenéticos basales de cada paciente van a diferir y van a ocasionar que tenga una presentación clínica distinta. La severidad de la resistencia, la eficiencia de los mecanismos compensatorios, tanto sea a nivel molecular, como habíamos dicho, la competencia tanto del receptor alterado con el receptor normal, como a nivel también de a qué nivel de concentraciones se llega cuando estamos en la compensación del eje tiroidio. Y como habíamos dicho, estos pacientes llegan probablemente al médico con tratamientos por haber tenido un diagnóstico erróneo. Por lo tanto, estos tratamientos van a afectar directamente a la acción de estas hormonas y va a afectar esta presentación clínica. Y también hay que tener en cuenta cualquier otra medicación que pueda llegar a estar enmascarando o aumentando la sintomatología tiroida de este paciente. De todo esto se lleva a que la mayoría ejerzan un efecto compensatorio que es eficaz, lo ejerce el cuerpo naturalmente. Y estos pacientes van a ser eutiroidios, sintomatología clínica a raíz de las hormonas tiroidas. Ejercen esta compensación del receptor beta que se encuentra alterado. Y en cuanto a los receptores alfa, los están hiperestimulando, pero todavía no están presentando sintomatología clínica por esta causa. Por eso el otro grupo más frecuente es el que ya empieza a censar estos niveles aumentados en los receptores alfa. Y como habíamos visto, los receptores alfa estaban en sistema nervioso central, en músculo esquelético y en músculo cardíaco. De estos tres, el miocardio va a ser el que sea más sensible a presentar un síntoma. Por lo tanto, el síntoma clínico más común en este grupo va a ser la taquicardia. Y hay otro grupo más pequeño que es los que presentan una clínica hipotiroida, donde se cree que los efectos compensatorios no llegan a suplir la resistencia de presente al paciente. Por lo tanto, vemos acá que el factor genético es solo uno de los determinantes de las acciones de estas hormonas tiroidas. Y esto lleva a que una misma mutación puede dar lugar a diferentes formas clínicas. Está bien, pensemos en dos familias que tengan la misma alteración, la misma mutación en el receptor y que se presente con clínica distinta. Pero también pensemos en dos individuos de una misma familia. Por ejemplo, dos hermanos de una misma familia que tengan la misma mutación en el receptor y que se pueden presentar con clínica totalmente opuesta. Pero esto no es todo, sino que a nivel individual, a nivel de órganos, se puede llegar a presentar esta diferencia de los efectos de las hormonas tiroidas. Tanto es así que en el pasado se han definido dos entidades clínicas por separado, la cual una se denominó resistencia generalizada y la otra resistencia hipoficiaria o central. La generalizada es la que usé para explicar la sintomatología. En el ejemplo, donde todos los receptores betas en todo el cuerpo se encuentran alterados. En este caso, los receptores betas de hipotálamo y hipófisis son los que se encuentran afectados mayoritariamente. Por lo tanto, en los dos casos se va a ocasionar esta regulación del eje tiroides a mayores concentraciones. Y las hormonas tiroidas van a impactar, en este caso, a los receptores alfa principalmente. Y va a ocasionar un efecto compensatorio en el caso del resto de los receptores beta. Y en este caso, vamos a ver que van a estar hiperestimulados todos los receptores que no sean los receptores centrales beta. Por lo tanto, estos pacientes presentan una clínica hipertiroida netamente. ¿Se entiende? Entonces, esto va a complicar aún más la visión del médico y ser más confuso. Hoy ya se sabe que no se debería nombrar más como entidades separadas a estas dos. Si bien las vamos a seguir escuchando porque es una manera práctica de definir la clínica que presenta el paciente. Pero se ve que son formas distintas que se pueden ocasionar por un mismo origen molecular. Por lo tanto, habíamos dicho que la TSH iba a ocasionar el bocio en la mayoría de los pacientes. Y en cuanto a las hormonas tiroidas, nos va a permitir dividir a los pacientes en que la mayoría van a ser eutiroidios. Van a ejercer este mecanismo de compensación en los receptores beta alterados. Y no van a todavía presentar sintomatología por esta hiperestimulación de los receptores alfa. Por lo tanto, el segundo grupo dijimos que eran los de taquicardia. En este caso, lo único que van a presentar probablemente sea el bocio. Que como sabemos, puede pasar desapercibido en la vida cotidiana del paciente. Por lo tanto, estos pacientes pueden ser diagnosticados en edad adulta. Vivieron toda su vida con la resistencia hormona tiroidea. Nunca lo supieron. Y todos estos años de vida tuvieron este potencial diagnóstico erróneo en cualquier control médico deseado. Y eso es lo grave de esta entidad. La taquicardia va a ser el segundo grupo de pacientes. Y este otro grupo que se da en los niños. Que se cree que esta compensación de la resistencia no llega a suplir los requerimientos metabólicos que requiere un paciente, un organismo en desarrollo. Por lo tanto, esta clínica variada, habíamos dicho que era solo uno de los condimentos que iba a llevar a estos diagnósticos iniciales erróneos. Sino que la incidencia de patologías, de las otras patologías tiroideas con las que se solapa. Y la posibilidad de que un médico no especializado sea el que esté evaluando a este paciente. Tome una mala lectura de este perfil tiroideo. No se dé cuenta de lo que nos está avisando esta TSH no suprimida. Y esto explica la altísima frecuencia de errores terapéuticos que hay en estos pacientes. Y la verdad es que la mayoría de estos pacientes no suelen requerir tratamiento. Cualquier medicación que reciban va a alterar esta compensación que está ejerciendo el cuerpo. Y va a ser contraproducente. Por lo tanto, lo único que se puede dar en algunos casos es para tapar alguna sintomatología que está apareciendo. Por ejemplo, la taquicardia en estos pacientes se puede tratar con atenolol. Y en el caso del bocio, en algunos pacientes piden ser tratados, porque el bocio sí es muy importante. Se ha llegado a dar hormonas tiroideas a bajas dosis con el fin de ejercer el feedback negativo a nivel central. Con la consecuencia de tratar de disminuir esos niveles de TSH que están provocando el bocio. Pero ¿qué pasa? Le estamos dando hormonas tiroideas a un paciente que ya tiene las hormonas tiroideas elevadas. Estamos corriendo el riesgo de aumentar alguna sintomatología que pueda ocasionar esto. Por lo tanto, si ese paciente era eutiroidio, estamos corriendo el riesgo de que pase al grupo de los hipertiroidios. Y que empiece a presentar, por ejemplo, la taquicardia que habíamos visto. Para estos pacientes, entonces, se está estudiando la utilidad que pueden llegar a tener unos análogos de hormonas tiroideas. Que son moléculas muy parecidas a las hormonas tiroideas que tendrían su acción a nivel central, inhibiendo el eje, sin provocar estos efectos tiroideos miméticos que provocaría la administración de hormonas tiroideas a bajas dosis. Entonces, para el diagnóstico, que es lo importante, habíamos dicho, esta triada va a ser la que nos permita sospechar de la resistencia a hormonas tiroideas. Entonces, estas hormonas tiroideas altas con una TSH que no está suprimida y la presencia de bocio como signo clínico más común en estos pacientes nos va a permitir sospechar. Importante destacar que hay que descartar cualquier otra situación que pueda presentar este perfil. Como vemos acá, dos patas de esta triada nos competen a nosotros. Y eso sin tener en cuenta que el bocio no es requisito absoluto de presentación en esta entidad clínica. Por lo tanto, de vuelta, queremos recalcar el rol de bioquímico en sospechar de esta resistencia a hormonas tiroideas, siendo que vamos a ser los primeros que vamos a ver el aviso que está dando el paciente de que puede ser una resistencia a hormonas tiroideas. Y a la hora de informar los resultados, poder sugerir que la entera al médico. Queremos recalcar la comunicación médico-bioquímico mucho más en esta entidad. Y comentarles una frase que solemos escuchar cotidianamente, que es, esto el médico debería saberlo. Estamos completamente en contra de esta frase porque creemos que, con criterio, cualquier información adicional al informe de resultados puede ayudar al médico a llevar un correcto diagnóstico. Y mucho más en esta patología donde se vuelve fundamental nuestra participación activa a la hora de informar los resultados. Bien, entonces, siguiendo con el diagnóstico, como dijo Fede, lo primero que tenemos que hacer es descartar situaciones o patologías que puedan cursar con perfiles tiroideos similares. Dentro de todo lo que podemos descartar tenemos alteraciones en proteínas de transporte, donde las que pueden estar alteradas son la TBG y la albúmina. También debemos descartar aumentos transitorios de hormonas tiroideos que se suelen dar en enfermedades sistémicas o psiquiátricas y también durante el periodo neonatal. También debemos descartar la presencia de drogas, como por ejemplo la amiodarona y los beta bloqueantes, que lo que hacen es inhibir la conversión de T4 a T3, con lo cual tendríamos menos hormona biológicamente activa disponible. Y también descartar la presencia de heparina, que lo que hace es estimular la liberación de ácidos grasos libres, que van a desplazar a las hormonas tiroideas de su unión a proteínas y nos van a dar entonces falsos aumentos de T4 libre, por ejemplo. Y algo muy importante que nos compete a nosotros desde el laboratorio es descartar la presencia de interferencias metodológicas, como pueden ser presencia de anticuerpos anti-T3, anti-T4, presencia de anticuerpos heterófilos o de macro-TCH. Frente a estos perfiles que no nos resultan coherentes, deberíamos sospechar de interferencias metodológicas y estudiarlas se puede hacer fácilmente, ya sea dosando el analito por otra metodología o haciendo un ensayo de diluciones para evaluar la presencia o no de estas interferencias. De todas formas, de todas las situaciones que deben descartarse, la principal es el tumor secretor de TCH. Vamos a ver entonces cómo podemos diferenciarlos. Para diferenciar el tumor secretor de TCH de una resistencia a hormonas tiroides, la verdad que es complicado porque los perfiles tiroides que presentan los pacientes son muy similares. Se presentan en el mismo grupo de pacientes según la edad y el género y fácilmente en realidad, bueno, una herramienta que podemos usar es la resonancia magnética para buscar el tumor. Y dentro de las diferencias en cuanto a la bioquímica, como vemos en este cuadro, están citados todos los test que podríamos hacer para diferenciarlos, dentro de los cuales los niveles, por ejemplo, de TCH en los pacientes con tumor secretor suelen ser mayores a 10 microunidades internacionales por litro. También podemos hacer el test de respuesta de TCH a TCH, pero de todas estas a las que nos vamos a dedicar nosotros es al test de supresión con T3. El test de supresión con T3 consiste en someter al paciente a dosis de T3 que son crecientes durante un periodo de tiempo determinado. Lo que se hace entonces es evaluar si el eje se ve inhibido. Si la inhibición se da a altas dosis, estaríamos en presencia o sería algo compatible con una resistencia a hormonas tiroides. Porque como dijo Fede, el eje logra regularse pero requiere mayores concentraciones de T3. En cambio, en un tumor secretor, por más T3 que nosotros le estemos dando, como esa secreción es autónoma, nunca se va a inhibir el eje tiroides. ¿Por qué les traemos este test? Porque fue ensayado también por refetóficos y colaboradores cuando comenzaron a estudiar la resistencia a hormonas tiroides. Y de este test se desprende el uso de marcadores metabólicos para estudiar la respuesta a la administración de hormonas exógenas. Vamos a ir un poco más en detalle con esto. Los marcadores metabólicos de T3 son parámetros que indirectamente nos van a reflejar la opción de hormonas tiroides a nivel tisular. Como recuerdan, las hormonas tiroides tienen función a nivel de muchísimos órganos, con lo cual habría muchos marcadores que podríamos dosar, dentro de los cuales podemos mencionar las transaminazas, colesterol, trilicéridos, CK, ferritina. Pero también, como se darán cuenta, estos marcadores la verdad que son muy inespecíficos porque pueden estar alterados por diferentes situaciones. De todas maneras, el marcador que este grupo de investigadores demostró que es el que mejor correlaciona con la acción de las hormonas tiroides es la globulina transportadora de hormonas sexuales o la SHBG. Como vemos en este gráfico, lo que hicieron fue medir los niveles de SHBG en función a la dosis de T3 que le administraron a los pacientes. Y estudiaron dos grupos de pacientes. En los rectángulos tenemos esquematizados los pacientes que no tienen resistencia a hormonas tiroides y que incluyen a pacientes tanto eutiroides como también hipo e hipertiroides. Y los diamantes representan a pacientes con resistencia a hormonas tiroides. Como vemos, en los pacientes que no tienen resistencia, a medida que aumentan las dosis de T3, vemos que los niveles de SHBG van en aumento. Esto es porque las hormonas lo que hacen es estimular la síntesis de esta proteína. Sin embargo, a nivel de los pacientes que tienen resistencia a hormonas tiroides, vemos que a mayores niveles de T3, los niveles de SHBG prácticamente no se modifican. Y eso nos está diciendo indirectamente que la acción de las hormonas tiroides está disminuida. Porque nosotros le estamos administrando hormona exógena al paciente y aún así no logramos estimular la síntesis de la SHBG. El uso de estos marcadores metabólicos es muy importante porque, como se imaginarán, en la actualidad no van a someter al paciente al test de supresión con T3. Porque la verdad es que sería muy peligroso porque le estamos administrando hormona tiroides. Con lo cual podríamos complicar aún más su cuadro clínico. De todas maneras, el diagnóstico definitivo es el diagnóstico molecular. Y a partir de todas estas determinaciones y dosajes de marcadores metabólicos que hagamos desde el laboratorio, el médico va a determinar que el paciente es candidato para este estudio. El estudio básicamente consta en amplificar por PCR y secuenciar posteriormente el GENTE HRV. Y los exones que se van a secuenciar son principalmente los exones 8, 9 y 10, que como recuerdan son los que codifican para el dominio de unión al ligando, que es el que está alterado en esta patología. Recordarles que la principal mutación que se observa son sustituciones nucleotídicas. Y algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en el 15% de los pacientes no encontramos la mutación. Con lo cual, la ausencia de la mutación no nos descarta la patología. Porque como recuerdan, hay un montón de otras alteraciones que nos pueden dar lugar a una resistencia. Como mutaciones en los receptores alfa, en las proteínas de transporte, o en las desionidazas. Y algo también que es importante remarcar es que, como esta patología es familiar en un 90% de los casos, una vez que el paciente llega a su diagnóstico, sería importante estudiar a sus familiares directos en busca de estas mutaciones. Entonces, para terminar de cerrar y poner en ejemplo todo lo que estuvimos viendo hasta recién, les vamos a presentar un caso clínico que se dio en nuestro hospital hace unos años. Se trata de una paciente femenina de 58 años que concurrió al hospital para hacerse un control de rutina. Dentro de ese control de rutina se incluyó un perfil tiroides que presentó los siguientes valores de TCH y T4 libre. Acá les dejamos los valores de referencia. Pero básicamente lo que se observó fue un nivel de TCH ligeramente aumentado con una T4 libre francamente aumentada. Es decir, estamos frente a un perfil de hormonas tiroides aumentadas con TCH no suprimida. Esto llamó la atención y entonces fue que se amplió en primera instancia el perfil tiroides agregando hormonas tiroides totales y T3 libre, las cuales también mostraron estar bastante aumentadas. Entonces, frente a este perfil, la paciente fue derivada del servicio de endocrinología del hospital, donde en primer lugar se le realizó un examen físico que mostró piel eutérmica, frecuencia cardíaca normal, y en cuanto a la glándula tiroides, no presentó ni bocio ni adenopatías. Básicamente entonces la paciente no tenía ningún síntoma que hiciera sospechar de hipertiroidismo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Además, al momento del interrogatorio, la paciente refirió ser diabética, insulina requiriente, también presentaba hipertensión y estaba tratada con enalapril y aspirina, era dislipémica, tratada con fenofibratos, y refirió ser menopáusica desde los 47 años, y en cuanto a antecedentes familiares de patología tiroida, ella refirió que su madre presentaba una tiroideopatía, representaba una enfermedad en la tiroides que ella no sabía cuál era. Entonces acá remarcamos que importante es contar nosotros con todos estos datos del paciente, porque se dan cuenta que estamos frente a una paciente polimedicada, y por eso es tan importante que tengamos estos datos, no solo para interpretar los perfiles tiroides, sino también para interpretar todo el resto de los datos del laboratorio. Bien, entonces en este gráfico les mostramos el seguimiento del perfil tiroideal a lo largo del tiempo. En cuanto a los niveles de TCH, acá tenemos esquematizada con líneas del rango de referencia, como vemos es muy variada la presentación. La paciente presentó valores desde normales, hasta pasando por niveles ligeramente aumentados, e incluso niveles francamente aumentados casi a niveles de hipotiroidismo sintomático. En cuanto a las hormonas tiroidas, los valores de T4 libre siempre estuvieron aumentados a lo largo del tiempo, lo mismo que los valores de T3 libre y los valores de T4 total. Lo que es importante y es curioso de este gráfico del seguimiento, es que según a dónde apunta el médico a la hora de interpretar el perfil tiroidio, la evaluación que pueda llegar a hacer del paciente. Por ejemplo, si el médico solamente se fija en la TCH, que de hecho es lo que ocurre en muchos centros de salud, solamente se pide TCH para el screening, si el médico se fija en estos valores, podría llegar a sospechar de un hipotiroidismo. Mientras que si solo se aboca a los niveles de hormonas tiroidas, podría sospechar de un hipertiroidismo. Entonces acá vemos qué difícil es para el médico no especialista interpretar el perfil y qué importante es el aporte que podamos hacer nosotros desde el laboratorio. Entonces resumiendo, volviendo al perfil que presentó la paciente, estamos frente a hormonas tiroidas aumentadas con una TCH que no se encuentra suprimida. Con lo cual, hay un montón de situaciones que podemos sospechar, que ya las estuvimos hablando. Podemos sospechar un hipertiroidismo secundario por un tumor secretor de TCH, también obviamente la resistencia a hormonas tiroidas, pero también considerar la medicación, porque en este caso recuerden que la paciente está polimedicada y hay muchas situaciones, medicamentos que pueden alterar los perfiles tiroidos. Y lo que yo les comentaba recién, el médico puede sospechar de un hipertiroidismo primario, que es el diagnóstico erróneo más frecuente que se da en estos pacientes, pero también otro médico podría sospechar de un hipotiroidismo. Por eso, bueno, acá vemos qué complicado es llegar al diagnóstico, más aún si el paciente no tiene síntomas. Para cerrar el diagnóstico de esta paciente, se le dosaron marcadores de autoinmunidad tiroida, como anticuerpos antitiroperoxidasa, antitiroglobulina y antireceptor de TCH. Todos resultaron negativos, descartando así un origen autoinmune de patología tiroida. Y se dosó la SHBG, que mostró niveles ligeramente disminuidos. Y acá también, para mostrar aún más qué complicado es interpretar los perfiles, recuerden que la paciente es posmenopáusica. Con lo cual, en la posmenopausia, los niveles de SHBG, al estar los estrógenos disminuidos, son basalmente menores en comparación a una paciente en edad fértil. Con lo cual, capaz para esta paciente, esos niveles de SHBG sean altos. Esto para que tengan en cuenta y que vean qué difícil es interpretar los perfiles. Además, se descartó la presencia de un tumor productor de TCH por resonancia magnética. Y con todos estos datos del laboratorio, la paciente finalmente se realizó el estudio genético, donde se encontró una mutación en el gente HRB, en la posición 332. Esa mutación implicaba un cambio de glicina por arginina en esa posición. Esa mutación en el dominio de unión al ligando, con lo cual ese receptor tiene afinidad disminuida por T3. Es una mutación que ya está descripta y ahora está en la espera de que los familiares de la paciente se hagan el estudio también. Entonces, a modo de conclusión, lo más importante que queremos que se lleven de todo este Ateneo es que la resistencia a hormonas tiroidas es una patología muy poco frecuente y que tiene una clínica muy variable y la mayoría de los pacientes son asintomáticos, con lo cual suele ser un hallazgo de laboratorio. Ahora, ustedes podrían preguntar, bueno, pero si el paciente no tiene síntomas y no requiere tratamiento, ¿para qué le sirve estar diagnosticado? Justamente es muy importante que el paciente llegue a su diagnóstico para que tenga su antecedente y se eviten entonces diagnósticos erróneos que los lleven a tratamientos que no necesita y que encima en algunos casos podrían ser contraproducentes. De hecho, muchos trabajos recomiendan que a la hora de hacer el diagnóstico se le entregue al paciente una carta en la que se describa este antecedente para que el paciente lo lleve siempre consigo y cada vez que se atienda con algún médico que no conozca que presenta esta patología, se lo pueda mostrar y de esa manera se evitaría que el médico tome acciones inadecuadas al evaluar su perfil tiroides. Y entonces, lo que más queremos recalcar es que fundamental es nuestra acción como bioquímicos desde el laboratorio a la hora de sugerir y orientar a los médicos. Y la importancia que tiene la comunicación con los médicos, que llamemos, preguntemos, actuemos de manera interdisciplinaria, para justamente evitar estos diagnósticos erróneos que, como dijo Fede, pueden llevar al paciente desde administración de antitirodeos hasta cirugía. Al paciente se le saca la glándula y se le quita la posibilidad de compensar la resistencia. Con lo cual es fundamental que se llegue a su diagnóstico y que trabajemos en conjunto con los médicos porque acá lo más importante es que el paciente tenga su diagnóstico y se eviten complicaciones y efectos adversos. Esta es la bibliografía que usamos y queremos agradecer a las chicas del servicio de endocrinología del hospital y a nuestros compañeros RECI que nos bancaron en todas y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos